La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El día que nos vivo, no fue casualidad Tú lo sabes, a la popularidad Otra vez me quieres ver En tus ojos puedo ver tu deseo Por eso tus mensajes siempre leo Desahóvate contigo, que yo vuelvo a estar contigo Yo no he olvidado tus besos, tu cuerpo La manera en que hacemos el amor Todavía se conserva el fuego De esa vez que vivimos tú y yo Yo no he olvidado tus besos, tu cuerpo La manera en que hacemos el amor Todavía se conserva el fuego De esa vez que vivimos tú y yo Un día no toma que me caliente la habitación El día siguiente me ignora que desecho Yo no quiero sexo en exceso Quiero que vivas tú y yo En una relación que nunca impida nuestro amor En vez de ser tan duro, regálame sonrisas Y por dentro estás sufriendo Tú no me olvidar, yo no te olvido Tú no me olvidas, yo no te olvido Cuando tú a la noche siempre me recuerdas Como te recuerdo Vas a negar en la cama, entre tigo Yo no he olvidado tus besos, tu cuerpo La manera en que hacemos el amor Todavía se conserva el fuego De esa vez que vivimos tú y yo Yo no he olvidado tus besos, tu cuerpo La manera en que hacemos el amor Todavía se conserva el fuego De esa vez que vivimos tú y yo Aún no te convenzo Empezamos con recuerdo Acariciabas mi cabello Mientras me besabas el cuello Me desnanzas al oído Mami, soy todo tuyo Viste ese elegante y te conozco sin ropa Alguien lo que piensa que soy yo que te toca El día que nos vimos No fue casualidad Tú lo sabes Hazlo con la vida Otra vez me quieres ver En tus ojos puedo ver Tu deseo Por eso tus mensajes se creen Yo no he olvidado tus besos, tu cuerpo La manera en que hacemos el amor Todavía se conserva el fuego